Mediante videomonitoreo, se capta a dos sujetos. Uno de ellos se introduce a un automóvil que se encuentra estacionado, y el otro permanece a la expectativa en la vía pública. Después de algunos minutos, se observa que sustrae algunos objetos. Se notifica lo observado a los elementos policiales en campo y se informa la ruta que sigue. Enseguida, arriban las unidades policiales y comienzan la persecución. Los oficiales los interceptan y logran llevar a cabo su aprehensión. Se contacta a la persona afectada y se le brinda el apoyo para levantar la denuncia correspondiente. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recuperan los objetos robados. Gracias. Gracias. Gracias.